La clase de niña ¿Qué dice aquí? Papá Muy bien, ¿qué dice aquí? Ya sé No tienes que mirar a la cámara, tienes que mirar aquí Dicen El palito es solamente para señalar Rápido Ajá, ¿qué dicen? O ¿Qué dicen? Pío ¿Quiénes hacen pío? Pío Pío, 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 pío Son pollitos Bueno, vamos rápido, ¿qué dice aquí? Ay, ¿por qué rápido? ¿Qué dice aquí? Papá ¿Aquí? Papito Papi Papi ¿Aquí? Papi Mira la letra Papá Ajá Aquí